Nueva sesión del caso Madrid Arena en la que han declarado dos de las asistentes a la fiesta y amigas de las cinco fallecidas en la noche de Halloween. Una de las menores en declarar y amiga de Belén Langdon, ha revelado que la empresa organizadora Diviértete vendió a través de un Relaciones Públicas hasta 180 entradas a menores de su colegio y a otros tantos de distintos centros escolares a los que asistían amigos suyos. Tenemos muy claro que las entradas se venden a menores por menores. Es decir, se venden a las entradas de los colegios o en los colegios por relaciones públicas menores de edad y se venden a menores de edad. No ha habido control de ningún tipo ni requisa de ningún tipo. La gente entraba sin que le miraran nada. La otra chica que ha declarado amiga de Rocío, Katia y Cristina, ha resaltado que el día de la fiesta existió una ausencia total de control en los accesos al recinto. Esta joven mayor de edad cuenta con una gravísima lesión en una pierna que se le quedó atrapada en la avalancha y está sometida a un tratamiento médico para controlar la ansiedad. Es una persona que está muy afectada porque ella iba. Lo que os ha dicho Abdón, iba de la mano de Katia y delante de ella iba Rocío y Cristina de la mano también entre ellas. Y cayeron las cuatro. Y solo se ha salvado ella. Bastante cruel, ¿no? Creo. En la vista de hoy las dos jóvenes han detallado los momentos de angustia que vivieron en el vomitorio después de que el personal de seguridad cerrase las puertas de acceso a la pista central en el momento de la actuación de Steve Aoki. Además, ambas han coincidido en que nadie de la organización les prestó auxilio y una de ellas ha explicado que cuando recuperó el conocimiento se despertó en un baño en el que había más de 50 chicas en el suelo en su misma situación. La absoluta falta de auxilio a las víctimas. Es decir, hemos estado hablando de cinco víctimas mortales, pero tenemos montones de víctimas que han sufrido desmayos y lesiones que no han sido atendidas en ningún momento. Había una valla que se movía y entraba la gente a partir de las tres de la mañana sin control, sin entrada y tranquilamente. Los abogados de las víctimas no han querido adelantar si pedirán que los responsables de Diviértete y Control 34 vuelvan a declarar.